Y este jueves inicia la Semana de la Cultura Ciudadana en Bogotá, un espacio que busca visibilizar las acciones de todos los sectores de la administración distrital y de la ciudadanía con relación al fomento de comportamientos, actitudes y normas sociales que promuevan el respeto a la diferencia y generen sentido de pertenencia en la ciudad. La Semana de la Cultura Ciudadana en Bogotá Lea tres líneas de acción, Bogotá aprende que hace visible y promueve los escenarios de pedagogía social, Bogotá actúa que promueve las acciones colectivas que apuntan a transformar los entornos sociales y los territorios y Bogotá conversa, espacio de encuentro que convoca a organizaciones ciudadanas, comunidades y actores institucionales a contar, hacer y pensar la cultura ciudadana en Bogotá.